¡Hermano, te estamos esperando! 20 años te estamos esperando. ¡Ventigre! 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 ¡Ven en la lucha! ¡Sumo el tigre! ¡Frente patriótico Eduardo Rodríguez! ¡Ventigre! ¡Ventigre! ¡Ven en la maria, compañeros! ¡Ventigre! 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 ¡Joder, hermano! ¡Ventigre! 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 ¡Ven en la maria, compañeros! Una vez más, una vez más. ¡Ven en la maria, compañeros Héctor Figueras! ¡Compañero y torcinador! ¡Compañero y torcinador! ¡Ahora, ahora y siempre! ¡Vuelvo a vivir en mi país! ¡Vuelvo a vivir en mi país! ¿Quién en la lucha suba y sigue? ¡Frente a la lucha y torno a los colombianos! ¿Quién en la lucha suba y sigue? ¡Frente a la lucha y torno a los colombianos! ¡Hasta vencer o morir! ¡Hasta vencer o morir! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tómate tu tiempo! ¡Es tu tiempo! ¡Es tu tiempo! ¡Es tu tiempo! ¡Y otra cosa! ¡Ahora no lo vienen a buscar después de 20 años que lo dejan echar! Están empujando. ¡A fuera salgamos! ¡Salgamos! ¡Salgamos! ¡Espero 20 años por ustedes! ¡Así que se calmen! ¡Salgúrame, salgúrame! ¡Es poñero bienvenido! ¿Quién tiene más cuidado aquí después de 20 años? ¡Mamá! ¡No! ¡No! Gracias. 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 ¿Qué expectativas tienes ahora de tu llegada a Chile? ¿Cómo va a ser? Yo, yo, en realidad yo no hice partido. Siempre, de alguna manera, en todo el mundo, la perspectiva es poder continuar. Contenar todo lo que se pueda cultivar, todo el trabajo que está en la zona. ¿Por qué decidiste vender apenas a la una conciencia? ¡Vamos! 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 La concentración se va a acabar, se va a acabar esa costumbre de exiliar.